Organizamos en las localidades de esta provincia 73 espacios culturales y museos de 14 localidades que se han sumado, que convocan a partir de las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana del domingo 15. Y decirles que a partir de mañana sábado, las librerías de la ciudad de San Salvador de Jujuy se suman exhibiendo en sus vidrieras museos que participan de esta noche. Y también decirles que estas librerías, el sábado 14, van a acompañarnos con la apertura de sus espacios para quienes muchas veces no pueden transitar y acceder a las librerías. Bueno, ellos también van a tener sus puertas abiertas. Decirles que el esfuerzo de cada uno de estos museos invitan a que la familia nos visiten. Hay propuestas de bailes folclóricos, tango, coros, proyecciones de películas y vamos desde Yavi hasta Calilegua. Decirles que esta propuesta pretende nuevamente, cuarta edición, convertirse en una referencia para los que vivimos en esta ciudad y que muchas veces no podemos visitar los museos. Entonces, puertas abiertas, entrada gratis. Los esperamos.